Cuando ingresé a este lugar, descubrí que el arte para mí era mucho más que todo. Aquí con el arte he encontrado una llave que me da de pronto, se puede llamar privilegio, y dentro de mi pabellón me da respeto, me respetan como artista, y entonces para tener uno respeto dentro de la prisión no es tan fácil. Bueno, mira, yo te decía algo, ahí hay animales que están en vías de extinción y que son protegidos en nuestro país, pero antes de que vinieran los españoles, esos animales eran los dioses, eran protegidos por la espiritualidad y eran intocables, porque eran dioses. El jaguar es un símbolo de nuestra cultura, está el gavilán Pío Pío, la iguana, tenemos la rana Arlequín Flecha Dorada y el armadillo. Cuando uno llega y ve esos ojos gigantes de la rana, siente que uno lo está mirando. Cuando estabas haciendo esos ojos, ¿qué pasó por tu cabeza? A pesar de Leonardo da Vinci. ¿Y por qué Leonardo da Vinci? Porque dicen que la gioconda mira, mira, parece que estuviera mirando a uno, entonces siempre que yo hago algo yo trato de que la gente sienta, si sea el dibujo más sencillo que la gente sienta que lo están mirando. ¿Tu arte te hace libre? Claro, y eso se lo puedo decir a cualquiera y cuando salga se lo voy a decir a muchas personas. Primero que todo les voy a decir que delinquir no paga, que no está bien sentirse, está dentro de una prisión. Y también les voy a decir que el arte a mí me libera, porque yo soy testigo de la condición de muchos que estén a mi alrededor, que no se sienten bien, que atentan contra su propia vida, porque la frustración del encierro, pero el arte a mí me libera, me da alas, me lleva hasta otro punto. Ya yo tengo 18 meses aquí y ellos han visto la evolución de mi arte desde el primer día hasta el momento, entonces dicen, no, ya usted, viejo, ya usted no necesita dibujar despierto, usted se acuesta a dormir, coge el lápiz y se levanta, ya está el cuadro listo ya. Entonces eso es un mito que van a creer cuando le preguntan, ellos decían, no, el viejo pintó ese cuadro durmiendo. Por acá, vamos por acá, derecho allá, voy por aquí. Quiero agradecerle a la Gobernación del Atlántico por hacer esto real, a la Fundación BAP y al INPEP por permitir que estén ustedes aquí hoy. Ya saben, todo el mundo ahí pendiente al arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!